...una explicación reglamentaria sobre la situación. Mano extendida, evita el gol de Chacarita o el disparo que iba al arco. Vigliano tapado, se apoya en su asistente Brailovski. Clarísimo penal de Testa, que quiso evitar el disparo al arco. No hay nada para discutir. Viene el árbitro en amonestar. Franceschini llora, llora y se tiró al piso técnico de Chicago. Y en Chacarita también se vive algo parecido, Daniel. Los jugadores de Chacarita en el piso, Tauber que ha habido a cabecear. Es un final tremendo. Qué responsabilidad para Pajón, ¿no? ¿Quién es que no va a patear Pajón? Te digo, hay que hacerlo igual. Es la chance de su vida. ¿Para Monjor o para el que patee? Tiene el arquero suplente de Chacarita. Viene Tauber, ¿eh? Siguen las discusiones. La pelota la tiene Toledo. Amarilla para Cristian Gómez. Y antes para Testa. Claro, Testa por el penal, Dani. Creo que lo va a patear Toledo, ¿eh? Ahí está, Toledo. Sí, sí, yo no había visto bien el jugador que tenía la pelota en las manos. Gracias, Héctor. Tauber habla, lo va a bancar Tauber a Toledo. Bueno, quedan dos héroes, ¿no? Monjor y Toledo. Ahí está. Hay que ser héroe si lo hace. Es una enorme responsabilidad para Toledo. Y como está dado el horario, el término del tiempo del partido, es se patea y se termina. No hay rebote, no hay nada. Seguramente no habrá rebote, eso es lo que tendrá que explicar. No, no, supongo por el tiempo, ¿no? Vamos a ver. Ya estamos pasados, pero él no lo puede creer Passigny. Impensada oportunidad para Chacarita, que hace cuatro minutos estaba dos goles abajo. Ahora está un gol abajo. Con la chance de convertir el penal y pasar y quedarse en la primera vez nacional. Qué frustración para Chicago si se da así después de un partido redondito que había hecho el equipo de Franceschini. Pero el premio a no cesar nunca en Chacarita. De ser héroe, Carboni, a ser los dos goles del ascenso, al que perdió hoy esta situación. Fijate vos cómo pasa de héroe a no serlo por esta cuestión que todavía está por resolverse. Si no pasa nada, será el héroe definitivamente por los dos goles que convirtió. No hay indicación de Vigliano que se termina solamente el penal. Quizá deje un rebote, salvo que se meta. Le habla Vigliano a Toledo. Es el momento más impactante del partido. Lo que vinimos a buscar. No recuerdo un final así en los últimos años en un fútbol argentino. No hay, no hay, no hay, no hay miedo. Toledo con carrera habitualmente fuerte. Se tiene Femontior. Toledo en el mano a mano. Bueno, si lo hace, Chacarita se queda. Si no se va, llega Toledo. Toledo, Toledo, Toledo. Atacó el arquero. Atacó Bongior, que es el héroe del partido. Chicago, la primera vez nacional. Chacarita se fue al descenso. Impecable Bongior. Todos los aplausos son para Bongior. Cómo cambia la vida en un segundo a otro. Estaba muerto Chicago, revivió. Estaba vivo Chacarita y se murió. Literalmente hablando, claro, entiéndame. Y ahora Chicago es de la primera vez nacional. No se puede creer. Ha errado Toledo. Atacó Bongior, que será el héroe de Mataderos por mucho tiempo. Chicago a la primera vez nacional, también. Sobran las palabras. Pacini gritó el gol. Porque le habrá parecido ópticamente que la pelota había entrado cuando le escapa de la mano a Bongior. Bongior es el héroe. Toledo fue rápidamente asistido por sus compañeros, por pena, por Cobelli. Tomó carrera al 5, apuntó al palo derecho. Doble atajada de Bongior. Solo el rebote lo favoreció. El destino quería que Chicago ascienda en esta cancha y que Chacarita descienda en su propio estadio ante su gente con esta situación dramática. A los 39 perdía. A los 43 lo empató. A los 46 Carbón y se perdió el 2 a 1. Y a los 49 la mano detesta el penal. Y la atajada heroica de Bongior. Chicago vuelve a la B nacional después de 5 años. Chacarita se fue a la B metropolitana. Y Pacini lo había gritado pensando que había ingresado. La vida y la muerte deportiva. En una sola situación acabamos de vivir en San Martín.